Yeah, 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 venga, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank del Salseo de Frank chicos Y bienvenidos a otro nuevo video El video que les traigo el día de hoy es sobre un tema que últimamente mucha gente está criticando Y es que muchos se han estado preguntando de que hasta donde son capaces de llegar los youtubers Con tal de generar visualizaciones o ganarse más suscriptores Muchos pueden pasar por encima de sus amigos con tal de generar dichas visualizaciones ¿Y a qué se viene todo esto? Estamos hablando del tema de las bromas que últimamente se están haciendo en YouTube Muchas bromas en YouTube ya se están pasando de una broma que te podría dar risa O una broma que dices tú, vaya, te quedó chida la broma ¿Y por qué estamos hablando de esto? Lo que pasa es que hace como 4 semanas hubo un video de un chico estadounidense Que le hizo la broma a un amigo Y hasta el día de hoy esa es la broma que es considerada la broma más pesada en la historia de YouTube Es de este chico llamado Sam Pepper Muchísimos youtubers tanto de Estados Unidos como de aquí de Latinoamérica Estuvieron haciendo videos sobre eso No sé si te enteraste, lo criticaron, le dijeron que estuvo mal Infinidad de comentarios diciéndole que estuvo pésimo Lo que le hizo una cosa es hacer una broma y otra cosa es pasarse de lanza E intentar lastimar a alguien porque tocó temas muy sensibles como es el secuestro y el asesinato En esta broma el chico se hace pasar porque lo secuestran Y al final de todo esto en la cara de su amigo al cual estaban haciendo la broma Matan a su compañero Obviamente este chico pues a pesar de que después le dijeron que fue una broma Pues no lo entendió así El chico tuvo problemas, no lo podía superar Tuvo que ir a tratamiento psicológico para que este pobre chico pudiese superar ese pequeño trauma Y ahí es cuando todo el mundo empezó a generar polémica Empezó a hablar sobre el tema Incluso Anonymous amenazó a este chico diciéndole que borrase ese video Para que la gente ya deje de verlo Porque si te saca de onda Y para muchos que son sensibles con estos temas Pues si les hacía sentir un poquito mal El chico pues obviamente las bromas de Anonymous se las pasó por donde no del aire Simplemente no hizo caso pero Anonymous si lo atacó Atacaron su cuenta de Twitter, le tumbaron su página web Y una que otra cosita por ahí le hicieron Pero no lograron hacer nada más El chico sigue con su canal, el chico sigue con los videos El chico sigue con las bromas Al último el chico dijo Bueno a la gente que no le gusten mis bromas Si ustedes quieren que yo elimine este canal Me tienen que depositar alrededor de un millón y medio de dólares Y con gusto se desaparece este canal Y se acabaron las bromas Así de loco se puso el chavo No se que opinan ustedes respecto a este tema Chicos muchísima gente esta hablando sobre esto Criticando los canales que se dedican a hacer bromas Extremadamente pesadas Porque hay de bromas a bromas Pero ya bromas en las cuales No que estén más tan sensibles como es El asesinato, el secuestro o el acoso Yo creo que ya sobrepasan El hacer una broma normal Como podría ser O una broma que te pueda causar risa Aquí abajo en los comentarios Déjame todo lo que tu opinas sobre este tema Y sin más que decirte como siempre Se despide de todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos en un próximo video blog Bye bye gente